La ex chica reality abrió su corazón con América Espectáculos sobre su actual situación sentimental, aunque en un inicio aclaró que no deseaba dar mayores detalles de su historia con Francisco, finalmente Alondra dejó fluir sus sentimientos. Estoy contenta, estoy con mi corazón súper contento, estoy pasando por una linda etapa de mi vida, completa en general, pero nada, feliz. Hay cosas que no tengo nada que esconder, no es ningún secreto tampoco, pero también respeto la privacidad de mi pareja y lo que me da a mí mi tranquilidad. No soy una chica que está acostumbrada a hablar de mis temas privados, entonces prefiero mantenerlo así, es lo que me da tranquilidad y paz, dijo Alondra con una sonrisa. ¿Acaso Alondra ya piensa en el matrimonio? Durante la entrevista, la ex competidora de Eso es Guerra aseguró que la idea del matrimonio le hace mucha ilusión. Sí, claro, en ese sentido soy bien tradicional. Hoy en día la convivencia es súper compromiso, pero sí creo que es el sello del amor. He crecido así, mis papás casados. Claro que creo en el matrimonio, comentó García Miró. Actualmente la modelo sigue enfocada en crecer como empresaria, sin embargo, señaló que sí piensa en ser mamá, pero en unos años, es decir, no es un plan a corto plazo. Claro que quiero ser mamá en algún momento de mi vida, pero ahorita no, me siento tan feliz, tan plena, tan leve, no sé, por ahora no, manifestó Alondrita.